Grupo Cero Televisión Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas Siempre puedes mirar así ¿Quién es la que no conocemos habitual? ¿Cuál es la no habitual? Es Ana, es Ana Verasco Hola, buenos días ¿Qué tal? Bienvenida Muchas gracias de hoy Gracias por venir De nuevo Es su segunda vez Reincidente Ojo, habrá más, prepárate ¿Y hoy qué poeta vamos a ver? Hoy vamos a ver y hablar de Mao Zedong Que no es especialmente conocido por poeta No, todo el mundo le conoce Su faceta de líder de la Revolución China Y presidente de la República Popular China Pero en la faceta de poeta está escondida Pues hoy vamos a... Me parece que todos los emperadores tienen que escribir poesía En algunos lugares como este, ¿no? Para llegar a ser emperador tienen que poder escribir, ¿no? Claro, sí, hay mucha poesía clásica Muchos clásicos chinos Y Mao Zedong los leí Bueno, Mao Zedong... Primero, he traído un regato autobiográfico Que está muy lindo Que se llama Mi vida Y que fue realizado Por una entrevista que le hizo un periodista norteamericano Edgar Snow Y ha quedado como único testimonio autobiográfico De la vida de Mao Zedong Entonces lo voy a leer porque está muy lindo Pero todo el libro No Ojalá tuviéramos tiempo y lo leía tan encantada Qué mala fama Tu medicina de exagerar Algunos fragmentos Mira tú, ¿eh? Que a mí me dijeron que quien lo dice es que no es El que habla, habla de sí mismo Bueno Nací en el pueblo de Shaoshan En Shangtangxian Provincia de Hunan En 1893 ¿Dónde es eso? En China ¿En China? Sí, ya En China ya me imagino Un pueblito Por aquí, por allá Un pueblito Un pueblito Un pueblito 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 Dentro de ese territorio Shaoshan Shaoshan Mi padre se llamaba Mao Yensen Ah, como él Y el nombre de soltera de mi madre era Wenxi Mei Mi padre era un campesino pobre Muy joven Debió unirse al ejército porque tenía pesadas deudas Fue soldado durante muchos años Fue soldado durante muchos años Más tarde volvió al pueblo donde yo nací Ahorrando cuidadosamente y obteniendo un poco de dinero de un pequeño negocio y de otros trabajos Pudo readquirir su tierra Nos convertimos en campesinos medios Mi familia poseía 15 mues El mu corresponde a 631 metros cuadrados De tierra Podía cosecharse 60 tan El tan corresponde a 60 kilogramos De arroz al año Los cinco miembros de mi familia consumíamos un total de 35 tan Lo que dejaba un excedente anual de 25 tan Gracias a este excedente Mi padre acumuló un pequeño capital Y en un momento dado Compró 7 nuevos mues Lo que dio a mi familia el rango de campesinos ricos Pudimos desde entonces cosechar 85 tan de arroz por año Una pequeña enseñanza que dice que hay que trabajar un poquito más de lo necesario Y ahí uno va evolucionando Cuando tenía 10 años mi familia no poseía más que 15 mues de tierra Y estaba constituida por mi padre, mi madre, mi abuelo, mi hermano menor y por mí Después de que hubimos comprado los 7 mues suplementarios Mi abuelo murió Pero nos llegó un nuevo hermano Por tanto nosotros teníamos todavía un excedente de 49 mues de arroz por año Gracias a lo cual los negocios de mi padre prosperaron En la época en que él era un campesino medio Se ocupó del transporte y la venta de granos Lo que le reportó algo de dinero Después de convertirse en un campesino rico Se consagró más y más a este trabajo Contrató a un obrero agrícola por toda la jornada Y hacía trabajar a sus hijos y su mujer en la finca Comencé los trabajos de campo cuando tenía 6 años Mi padre no tenía almacén para su negocio Se limitaba a comprar el grano a los colonos pobres Y lo transportaba hasta la ciudad donde los comerciantes le pagaban más caro En invierno, cuando se hacía la siembra de arroz Se contrataban los servicios de un trabajador agrícola suplementario Para trabajar en la finca Lo que hacía que en ese momento tuviésemos 7 bocas para alimentar Mi familia se alimentaba frugalmente Pero siempre comió según su necesidad A los 8 años comencé a asistir a una escuela primaria local Donde permanecía hasta los 13 En la mañana temprano y en la tarde trabajaba en la finca Durante el día leía las analectas de Confucio y los cuatro clásicos Mis maestros chinos eran partidarios de la mano dura Eran exigentes y severos Y golpeaban frecuentemente a sus alumnos Cuando tenía 10 años me escapé de la escuela Y tenía temor de volver a casa y ser castigado Caminé durante 3 días orientándome en forma aproximada Hacia la ciudad que creía en algún punto de un valle Hasta que fui encontrado por mi familia Me di cuenta entonces que había dado una vuelta a la redonda En todo mi viaje Y que no me había alejado más de 8 li de mi casa Después de la vuelta a mi casa Sin embargo, con gran sorpresa para mí Mi situación mejoró Mi padre me tomó más en cuenta Y el profesor moderó su actitud El resultado de mi acto de protesta me impresionó mucho Era una huelga victoriosa Mi padre quiso que comenzara a llevar los libros de la familia Desde el momento que supe algunos números Quiso que yo aprendiera a servirme del abaco Como insistiera, me dediqué a estas tareas en la tarde Mi padre era un amo exigente Detestaba verme ocioso Y si no tenía libros que llevar Me hacía trabajar en la finca Era de carácter arrebatado Golpeándonos frecuentemente a mis hermanos y a mí No nos daba nunca dinero Y la comida era poco abundante El día 1 de cada mes Hacía una concesión a sus obreros Y les daba huevos con arroz Pero jamás les daba carne A mí no me dio huevos ni carne jamás Vamos a leer algunos poemas Shang Sha Según la melodía Xin Yuan Shun Me encuentro solo De pie En el otoño frío De la isla de los naranjos al extremo Hacia el norte El río Shang Shang fluye Veo mil colinas teñidas con el rojo de los bosques sucesivos Sobre las vastas aguas de verde transparencia Cien barcas compiten en esfuerzo Las águilas golpean el espacio ilimitado Los peces se deslizan en el somero fondo Bajo un cielo de escarcha Las criaturas todas rivalizan en libertad Ante la inmensidad Absorto me pregunto ¿En esta infinita tierra Quiénes rigen el surgir y el desaparecer? Antaño estuve aquí con muchos compañeros Copiosos fueron esos meses y años singulares Recuerdo Éramos condicípulos, éramos jóvenes En la flor de nuestra edad Lleno de espíritu estudiantil Sin contemplaciones desafiábamos cualquier traba Señalando nuestras montañas y ríos Poniendo pasión en las letras Juzgábamos simple estiércola A los amos de diez mil vasallos ¿Recordáis aún Cómo batíamos las aguas en mitad de la corriente? Cómo se quebraban las olas Contra la proa de las raudas barcas? El pabellón de la grulla amarilla Primavera de 1927 Anchas, muy anchas Surcan la tierra las nueve corrientes Onda, muy onda Una línea, el norte y el sur Va enhebrando Desleídas por la humosa lluvia Acerrojan al gran río La tortuga y la serpiente Ha volado la grulla amarilla ¿Quién sabe adónde? Sólo queda el lugar Para solar buscado Ofrendo mi vino al torrente Que se encrespa La marea de mi corazón Sube como sus olas Guerra Chang Kui Según la melodía de Ching Ping Yu Otoño de 1929 De pronto Cambian vientos y nubes Los señores de la guerra Nuevamente batallan Cuánto rencor llueve Sobre los hombres Se reproduce el sueño Del dorado mijo Salta el río Tin Chang La bandera roja Para tomar vía recta Lyungian Y Shang Yang Ya De la urna de oro Rescatamos un trozo En pleno auge Marcha el reparto De las tierras Son políticos, ¿no? Eso viene de la guerra Tiene de varias épocas Día de año nuevo Según la melodía de Yun Men Lin ¿Y por qué según la melodía? ¿Cómo es que le ponen y lo cantan? Sí, él lo pensaba con alguna melodía Para que pudieran ser cantados Como una rima, un ritmo, ¿no? Sí, son melodías de los clásicos Enero de 1930 Ni hua chingliu cuihua Estrechos senderos Bosques profundos Resbaladizo mujo ¿A dónde nos dirigimos hoy? Derecho hacia el pie de la montaña Hacia el pie de la montaña Flamean al viento las banderas rojas Un soberbio cuadro En el camino de Kuan Chang Según la melodía de Chien Si Mu Lan Hua Febrero de 1930 Todo blanco el universo Entre la nieve marchamos con paso más anhelante Altas montañas sobre nuestras cabezas Atraviesa el gran desfiladero La bandera roja Ondulada al viento ¿A dónde vamos esta vez? Hacia el río Kuan Chang Hacia donde viento y nieve se confunden La orden se dio ayer Cien mil obreros y campesinos Avanzan sobre Tian De Ting Chao hacia Chang Sha Según la melodía de Tie Lien Hua Julio de 1930 En junio nuestras tropas celestes Castigan la corrupción El mal Listas para atar al Kung Peng Con su gigantesca cuerda Al otro lado del río Kanshan Un rincón entero se vuelve rojo Confiamos en Yuan Kun Yue Ese flanco nuestro Obreros y campesinos Un millón Arremeten unánimes Barren, Xiang, Xi Se lanzan sobre Yunnan y Yupai Entre los conmovedores acordes de la internacional Un huracán baja desde el cielo Para nuestro bien Muy bien Contra la primera campaña de cerco y aliquilamiento Según la melodía Yu Xiao Oh Verano de 1931 En lo alto del monte, nube blanca Las nubes mismas están que se yerguen Al pie del monte Apremia el grito de combate Secos árboles, troncos muertos Todo, todo participa Un bosque de fusiles avanza El general alado surge del fondeo de los cielos Setecientos li recorridos en quince días Tan difusas las aguas de Kang, Chiang Los montes de Funchien tan verdes Berrimos al enemigo como se enrolla una estera Alguien gime desilusionado ¿De qué le sirve montar un bastión a cada paso? Otro De 1933 Tapoti Según la melodía Pu, sa, man Rojo Naranja Amarillo Verde Azul Añil Violeta ¿Quién en el cielo danza Ondulando esta cinta de colores? El sol atisba declinante tras la lluvia Jaspés azules invaden las colinas Fue furioso el combate de entonces Los muros de la aldea Por impactos taraseados Adornan estas colinas Que hoy lucen todavía más hermosas Mi madre era una mujer amable Generosa y simpática Siempre dispuesta a repartir lo que poseía Sentía piedad por los pobres Y les daba menudo arroz Cuando venían a pedirle durante las hambrunas Pero no podía hacerlo en presencia de mi padre Él desaprobaba la caridad A propósito de esto Tuvimos numerosas discusiones en casa Existían dos partidos en la familia Uno le representaba a mi padre La autoridad directora La oposición estaba formada por mí Mi madre Mi hermano Y a menudo también el obrero Dice que todos estaban en contra del padre En el frente unido De la oposición Sin embargo existían diferencias de opinión Mi madre mantenía una política de ataque indirecto Criticaba toda exteriorización de sentimientos íntimos Y toda tentativa de rebelión abierta contra la autoridad directora Expresaba que ese no era el método chino Pero cuando tuve 13 años descubrí un argumento de peso para discutir con mi madre en su propio terreno Consistía con mi padre Perdón Y respeto hacia él Yo citaba para responderle pasajes de los clásicos Que ordenaban a los mayores ser amables y afectuosos Cuando me acusaba de ser holgazán Le respondía que las personas mayores deben trabajar más que los jóvenes Que teniendo él tres veces mi edad Debía trabajar por lo tanto más que yo Le expresaba que cuando alcanzase su edad Sería bien dinámico Mi padre continuó amasando riquezas O mejor dicho Algo que era considerado como una fortuna en el pueblo No compró más terrenos Pero numerosos habitantes hipotecaron con él sus terrenos Su capital ascendía a 2.000 o 3.000 dólares Mi descontento crecía Un combate dialéctico se desarrollaba siempre en nuestra familia Ocurrió algo que recuerdo particularmente Cuando tenía apenas 13 años Mi padre tuvo un día numerosos invitados a la casa Y delante de ellos tuvo lugar una disputa entre nosotros Me acusó ante todos de ser inútil y holgazán Enfurecí Le maldije y abandoné la casa Mi madre corrió detrás de mí y me conminó a volver Mi padre también me siguió Me maldijo y también me pidió regresar Fui hasta la orilla de un estanque Mi padre se aplacaba Pero cuando permanecía humilde y sumiso Me maldecía y me golpeaba de lo lindo Reflexionando Creo que al fin de cuentas vencí la severidad de mi padre Aprendí a aborrecerle Y se creó contra él un verdadero frente unido Al mismo tiempo Esta severidad me hizo bien Sin duda Me hizo llevar los libros con cuidado Para que él no tuviese ocasión de criticarme Claro, pero que se defendió con buenos instrumentos No fue un rebelde ahí Se había leído a los clásicos para defenderse de su padre Además, cómo estudiaba las características de cada uno Bueno, eso también lo escribe de mayor Sí, pero tenía esa mirada que tiene Una mente súper estructurada la demás Según la melodía de Xinping Yu Verano de 1934 El alba se dispone a nacer en el oriente No digas que es temprano para marchar Aún no hemos envejecido recorriendo tantas verdes colinas Y solo en este lado el paisaje es bello Fuera de las murallas del Yuyang Las altas cumbres ondulan en cadenas hasta el mar del este El soldado señala el sur Hacia Kuantung Todavía más frondoso Verde Verde allá ¿Cuándo se funda, en qué año se funda el Partido Comunista? Empiezan con los congresos como desde el veinte y pico ya empiezan Ah, es decir, que todos esos poemas ya están en este día de aquí Digo, para ubicarme un poco Son varios congresos Que ya están trabajando en eso Que ya se reúnen, que hablan, que escriben Ajá Pero aquí parece que hay una rebelión armada, ¿no? En el treinta Sí, hubo guerra, claro Guerra, revolución y... Y guerra civil, ¿no? Adentro, ahí... Bueno, guerra... Sí, es que era contra una parte, claro, de China Porque había una república también Pero ellos establecen la república popular La república popular Sí, hubo... Primero, los japoneses también estaban Dentro de China estaban, era como el imperialismo, ¿no? Y... Estados Unidos también, ya Pero era Japón, sobre todo, y... Y una parte de China Le voy a leer otro Los propietarios, digamos El paso de Lushan Según la melodía Yi Qing'e En febrero de 1935 Fuerte El viento del oeste Arriba graznan los gansos salvajes Bajo la luna de un amanecer de escarcha Bajo la luna de un amanecer de escarcha Se triza un martilleo de cascos de caballos Y el clarín suena grave Hondo No digas que es como el hierro el imponente paso Hoy mismo, a trancos, atravesamos sus cumbres Atravesamos sus cumbres Las montañas son como el mar Azules Y recuerda a la sangre El sol En el ocaso Tres poemas breves Según la melodía Xi Liu Xi Ling 1934 Habría en el montaje, Len, de poner un poco de música china Busca las melodías y pones ahí la melodía Ah, buscar las melodías Montañas El 1 Al galope fustigo mi caballo Sin desmontar jamás Vuelvo la cabeza y me asomo Y me asombro Vuelvo la cabeza y me asombro Estoy a tres pies y tres pulgadas del cielo 2 Montañas Mares y ríos Que se vuelcan Reventando en olas gigantescas Carrera enloquecida Tropel de caballos Ebrios de combate Y tres Montañas Pincháis el azul del firmamento Sin mellaros las puntas El cielo caería Si vuestra fuerza No lo sostuviera Si vuestra fuerza No lo sostuviera Las colinas Las montañas Sosteniendo con las puntas ¿No? El cielo El cielo Que bueno Pincháis el azul Firmamento La gran marcha Un Lushi Octubre de 1935 El ejército rojo No teme los rigores De una larga marcha Mil montañas Diez mil ríos No significan nada para él Las cinco cordilleras Le parecen parvasolas Simples cerrones Que se deslizan Los colosales macizos Del bumén Tibios están Los acantilados Nubosos Que azotan Las aguas De la arena De oro Frías Las cadenas De hierro Tendidas Sobre el río Tatu Cuanta alegría Causan Las dilatadas Nieves Del misán Y habiéndolas Cruzado Los tres ejércitos Una sonrisa Estalla En cada faz La gran marcha La gran marcha Fue una campaña Ya lo que les dio La victoria De la revolución Que pues Caminaron Muchísimos kilómetros Muchísimos kilómetros Muchísimos kilómetros Fue la campaña final 1933 Y el Partido Comunista 1920 Ah, entonces Muy temprano Claro, estamos leyendo todo eso Y ya está El Partido Comunista Pero ¿Y él en qué año nace? Bueno, es que Mira, aquí fue 1893 Mira, él Tres libros Para responder a eso Dice, sobre todo Me conmovieron Tres libros Y me dieron fe En el marxismo Del cual Una vez que lo hubo adoptado Como interpretación correcta De la historia No me he separado jamás Estos eran El Manifiesto Comunista Traducido por Shen Wang Tao Primer libro marxista Que se publicó en China La lucha de clases De Kant's Bay Y una historia del socialismo De Kirchhoff En el verano de 1920 Me convertí en teoría Y hasta cierto punto En acción En un marxista ¿No? Ahí se... Él se hace marxista Y luego a partir de ahí Ya todo empieza Todo muy bien Dice que no... Leí que tenía un gran agradecimiento Por Marx y Lenin Lenin Leninista también se decía Hay que... Un reconocimiento El doble nueve El doble nueve Según la melodía Tsai Sang Zi Octubre de 1929 Fácil envejecer el hombre Mas no la naturaleza Año tras año retorna el doble nueve El doble nueve De esta vez Insólito Es el aroma de las flores doradas En el campo de batalla El otoño Trae cada año Sus recios vientos Diferente en esplendor Es de la primavera En brío Eclipsa Hasta los confines De las aguas Y del cielo Inmensas extensiones De gélida escarcha ¿Cómo describen, eh? Sí Los ejércitos De la naturaleza Y... ¿No? El monte Liu Pan Según la melodía Qingping Yue Octubre de 1935 Alto el cielo Tenues las nubes Se pierde en el sur infinito El vuelo de las hojas salvajes Llegaremos a la gran muralla O no somos hombres Contamos con los dedos Veinte mil li van recorridos Sobre la cumbre del monte Liu Pan La bandera roja Flamea libremente Al viento del oeste Ahora que tenemos La gran cuerda en la mano ¿Cuándo sujetaremos Al dragón gris? Qué bueno, ¿no? El dragón Contra la primera campaña De cerco y aniquilamiento Según la melodía Yuxiaoiao Primavera de 1931 Bajo un cielo de escarcha Bermejos diez mil árboles La furia de las tropas celestes Hasta las nubes crece Lung Kang Hundido en la niebla Sus mil picos se oscurecen Todos gritan a una Se ha capturado a Chang Yuishan Allá, más adelante Las tropas celestes ¿Cuánto habla de las tropas celestes? Estos hubieran ayudado por los extraterrestres, ¿eh? Bueno, leo la toma de Nanking por el ejército popular de la liberación Un Lushi Abril de 1949 Sobre el Chunsgang De pronto estalla una tormenta Un millón de héroes ha cruzado el gran río La ciudad, tigre agazapado Dragón que se enrosca Supera sus antiguas glorias Un épico triunfo Cielo y tierra son invertidos Sin aflojar nuestro coraje Persigamos al enemigo que huye Y no imitemos a Chang Yu Que buscaba hueca fama La naturaleza habría también envejecido Si sensible fuera Es ley del mundo Que el mar de ayer Se torne hoy campo de moras Y después a propósito De un poema del señor Yu Ya, sí En abril de 1949 ¿Eh? Y tiene un... Una leyenda que dice Un Lushi Que debe ser una música Es un tipo de... Es como un fragmento también enciclopédico De los... Sí, hay varios Lushi Sí, es un tipo de escritura clásica también en chino Ajá Tomamos té en Quan Chu Aún lo he... Aún lo he olvidado No he olvidado No he olvidado Aún no lo he olvidado En Chunchin me reclamo versos Amarillean las hojas Después de treinta y un años M de nuevo en la vieja ciudad Aquí, en el tiempo en que caen los pétalos Leo sus hermosas líneas Cuide de no romper su corazón Con tantas quejas Convendría siempre una visión más amplia de las cosas No diga que el lago Kunmi es poco profundo Es mejor que el río Fuchón Para contemplar los peces Bueno, entonces, ¿cómo se forja un hombre nuevo? Entonces, mi padre Había asistido de dos años a la escuela Y leía bastante bien como para llevar los libros Mi madre era totalmente analfabeta Ambos eran originarios de familias campesinas Yo era el letrado de la familia Yo conocía a los clásicos, pero no les amaba Lo que me gustaba eran las novelas de la China antigua Y sobre todo, las historias de las revueltas Leí el Yofei Chuan, Chinchun Chuan Shui Hu Shuan, Fang Tang, San Kuo y Shi Yu Chi Todavía joven y engañando la vigilancia de mi antiguo maestro Que detestaba estos libros fuera de la ley Y que calificaba de perversos Los leía en clase, cubriéndolos con un clásico Cuando el profesor pasaba a mi lado Era lo que hacían la mayor parte de mis camaradas Sabíamos más que el antiguo viejo del pueblo Que las amaba también Y que nos contaba historias a cambio de las nuestras Creo que es posible que yo haya sido influenciado Por tales libros leídos en una edad En que es muy impresionable Se es muy impresionable En fin, cuando yo tenía 13 años Abandoné la escuela primaria Y empecé a trabajar muchas horas en la finca Para ayudar al obrero agrícola Haciendo el trabajo de un hombre Durante el día Y en la tarde Le llevaba los libros de mi padre A pesar de todo Logré proseguir mis lecturas Devorando todo lo que encontraba Excepto los clásicos Esto enojó a mi padre Quien quería que yo dominase a fondo a los clásicos Sobre todo después que él había perdido un pleito Gracias a una cita emitida en el momento preciso por su adversario En la noche cerraba la ventana de mi dormitorio Para que mi padre no viese la luz Es así como leí un libro que se titulaba Palabras de advertencia Los autores, viejos escritores partidarios de las reformas Pensaban que la debilidad de China venía de su falta de maquinaria occidental Ferrocarriles, teléfonos, telégrafo, barcos a vapor Querían que estos fueran introducidos al país Mi padre consideraba que la lectura de tales libros Era una pérdida de tiempo Quería que leyese algo útil Como los clásicos para ayudarlo a ganar los pleitos Yo continué leyendo las antiguas novelas Y los viejos relatos de la literatura china Un día descubrí un rasgo particular de estas historias Y era la ausencia de los campesinos que trabajaban en la tierra Todos los héroes eran guerreros, funcionarios o letrados Jamás un campesino era el héroe Pensé durante dos años Después analicé el contenido de estas historias Descubrí que elevaban a las nubes a los soldados y los amos del pueblo Que no habían trabajado en la tierra porque la poseían Y la vigilaban y hacían que los campesinos la trabajaran para ellos Mi padre fue en su juventud y en su madurez un escéptico En cambio mi madre era devota de Buda Esta daba una educación religiosa a sus niños Quienes entristecían por el hecho de que su padre fuese un incrédulo A los 9 años discutí seriamente con mi madre el problema que planteaba la incredulidad de mi padre Entonces, más tarde, hicimos varias tentativas para convencerlo sin tener éxito Nos baldijo y abrumados por sus ataques nos retiramos a elaborar un nuevo plan Pero él no tenía nada que ver con los dioses Sin embargo, mis lecturas me influenciaron poco a poco y llegué a ser cada vez más escéptico Mi madre se dio cuenta y me regañó por mi indiferencia hacia los requerimientos de la fe Pero mi padre no hizo ningún comentario Después, un día que estaba fuera de casa cobrando un dinero, encontró un tigre El encuentro sorprendió al tigre, que huyó de inmediato Pero mi padre quedó más sorprendido aún de haber escapado a este peligro Y como consecuencia de ello, reflexionó mucho sobre este peligro Empezó a preguntarse si acaso no había ofendido a los dioses Desde entonces se mostró más respetuoso hacia el budismo y quemaba incienso de tiempo en tiempo No obstante, cuando mi caída se acentuó, él no intervino Se contentaba con implorar a los dioses cuando estaban en apuros Las palabras de advertencia estimularon mis deseos de continuar mis estudios Estaba disgustado con mi trabajo en la finca Mi padre, naturalmente, se opuso a este proyecto Pelearnos por este asunto y enseguida me escapé de casa Me fui a la casa de un estudiante de Derecho y allí trabajé durante seis meses Luego volví a estudiar los clásicos con un antiguo letrado chino Y leí también muchos artículos de algunos libros contemporáneos Vamos a leerlo A propósito de un poema del señor Liu Yaxi Según la melodía Huang Shi Sha En octubre de 1950 Asistimos a una función artística con motivo del Día Nacional de 1950 Y el señor Liu Yaxi improvisa un poema según la melodía Huang Shi Sha Yo lo correspondo con otro, empleando la misma forma y las mismas rimas Larga ha sido la noche Lenta el alba en llegar a esta tierra Durante cien años los demonios se entregaron a su frenético baile Y quinientos millones de hombres andaban digregados Ahora, ha cantado el gallo, todo se ilumina bajo el cielo He aquí, entre melodías de mis sitios, las de Yu Tian Y el poeta se muestra más inspirado que nunca Nadando Según la melodía Shui Tiao Ge Tu Junio de 1956 Acabo de beber el agua de Chang Sha Y vengo a comer el pescado de Wu Chang Anado cruzo Yang Tse de 10.000 Li Estiendo mi vista hasta el inmenso cielo de Chu No importa el viento, ni el golpe de las olas Es mejor que estar dando vueltas tranquilas en un patio Ahora estoy libre Junto a un río fue donde Confucio dijo Todo fluye así como estas aguas Los mástiles se mueven con el viento Inmóviles están la tortuga y la serpiente Se harán realidad grandiosos proyectos El puente unirá sur y norte de un solo vuelo Convirtiendo la barrera de siempre en expedita vía Aún más, muros de piedra se alzarán al oeste río arriba Nubes y lluvias del Gushan serán cautivas Y el agua apacible en las ásperas gargantas La diosa de la montaña que debe seguir como antes Quedará maravillada frente a un mundo tan distinto ¿Qué año era? Es 1956 ¿Cincuenta y seis? ¿Cuántos años tenía cuando murió? Ochenta y tres Kunlu, según la melodía Ñan un Chao Octubre de 1935 Irriéndote en la tierra, dominando el espacio Salvaje Kunlu, has presenciado todo lo bello de la primavera en este mundo Cuando tus tres millones de dragones de jade, blanco, vuelan Palalizan el cielo entero con penetrante frío Con los deshielos tuyos del verano Se desbordan los ríos Convirtiendo a hombres en peces y tortugas Sobre el bien y el mal Que has causado en millares de otoños ¿Quién ha emitido juicio alguno? Mas hoy, Kunlu, te digo No seas tan alto, no tengas tanta nieve Si pudiera sacar la espada que contra el cielo se reclina Te cortaría en tres pedazos Uno para Europa Para América, otro Y dejaría uno en Oriente Así, paz reinaría en el mundo Calor y frío por igual a través del globo Qué bueno, ¿no? Qué bueno, ¿no? Sí, qué bueno Llegada a Shao Shan Que es donde nació Un Lucy Junio de 1959 Retorné a Shao Shan El 25 de junio de 1959 Tras una ausencia de 32 años Malditos los días que huyeron Recordados como un sueño confuso Mis antiguos lares de hace 32 años La bandera roja alzó las alabardas de los ciervos Mientras la garra negra Mantenía en alto el látigo tirano Del sacrificio nace la decisión heroica Atreverse a crear un nuevo cielo Para el sol y la luna Dichosa visión Olas sucesivas de arroz De mieses Y héroes que vuelven Por todos los senderos En el atardecer borroso Nieve Según la melodía Xin Yuan Shun Febrero 1936 No se va acostumbrando, ¿no? El próximo poema lo pongo así Según la melodía de él Panorama del norte Mil li sellados por el cielo Diez mil li en que la nieve flota A cada flanco de la gran muralla Blanca vastedad De arriba abajo El gran río ha perdido de pronto su tumulto Danzan las montañas Serpientes de plata Elefantes de cera Avanzan las tierras altas Intentando medir su estatura con el cielo En días de sol Vestida de blanco y adornada de rojo Veréis la tierra Aún más hermosa Más cautivante Tierra tan rica en belleza Tierra tan rica en belleza Que incontables héroes La honraron a porfía Lástima que a Qin Shi Yuan Y Zhang Guqi Les faltara lustre literario Que Chang Tai Chao Y Shang Tai Shu Tuvieran magro don poético Hijo predilecto del cielo en su momento Yengis Khan Solo entendía de cimbrar su arco Contra el águila gigante Todo eso es pasado He sido Para encontrar a los héroes de veras Hay que poner los ojos En nuestros propios días Muy bien Muy bien Te sale muy bien el chino, ¿eh? Sí Vamos a coger búsquillo al chino, ¿eh? A propósito de un poema del camarada Quijo Mojo Un Luchi 17 de noviembre de 1961 Apenas estalla un gacán atronador sobre la tierra De un montón de blancos huesos Nace un espíritu maligno El monje, aunque incauto Puede ser iluminado Pero el siniestro demonio Habrá de causar estragos El mono dorado Blande colérico su fabuloso garrote Y el firmamento de Jade queda limpio de polvo Hoy aclamamos a Yun El gran hacedor de prodigios Porque sobreviene de nuevo Un diabólico miasma Y a continuación una oda A la flor del ciruelo Un mes después del año 1961 Y según la melodía Pu Swanshi Inspirada en un poema homónimo de Lu Yu Pero con sentido inverso Viento y lluvia despiden a la primavera que parte La nieve que revuela saluda su retorno Sobre el peñasco Donde inmensos carámbanos imperan Se abre todavía una flor llena de gracia Llena de gracia Mas no pretende para sí la primavera Se contenta con anunciar su presencia Cuando las flores de la montaña se abran Se abran plenamente Se la encontrará en medio de todas ellas riendo Bueno Bueno Entonces ahora Mao habla de su De la educación en la escuela Y de las cosas que le iban pasando Donde él iba viendo Las cosas que le parecían injustas Y dice que hubo una prueba de fuego Al año siguiente Antes de la nueva cosecha Las reservas de arroz de invierno disminuyeron Produciéndose en nuestro distrito Escasez de alimentos Los pobres pidieron a los hacendados ricos Y organizaron un movimiento que se llamó Comamos arroz sin pagarlo Mi padre era un comerciante rico Y exportaba mucho grano de nuestro distrito Hacia la ciudad a pesar de la escasez Uno de sus cargamentos fue asaltado Por los habitantes pobres del pueblo Y su cólera no conoció límites No estuve de su parte Al mismo tiempo Encontraba que los hambrientos Se habían equivocado Al emplear este método Soberanía amenazada Todos estos hechos unidos Forjaron definitivamente mi espíritu De joven inclinado ya a la rebeldía Es en esta época también Cuando empecé a poseer cierto grado De conciencia política Especialmente después de haber leído Un panfleto que trataba del desmembramiento De China Recuerdo todavía hoy Que este panfleto comenzaba con esta frase La China cae bajo el yugo Se hablaba de la ocupación por el Japón De Corea y de Formosa De la pérdida de la soberanía china En Indochina, en Birmania y en otras partes Después de leerlo Desesperé por el porvenir de mi país Y comencé a trabajar por lo que era el deber de todos Ayudar a salvarlo A los 16 años es la primera vez que se aleja de su hogar Más de 50 Lee Se va, ¿no? Y ahí se encuentra con la ciencia Estaba fascinado por los relatos sobre los maestros de la vieja China Yao, Xun, Qin, Shli, Huang Ji y Han Wu Ji Leía muchos libros sobre ellos Estudiaba también en esta época historia extranjera y geografía Oí por primera vez hablar de América en un artículo que se refería a la revolución americana Y contenía una frase que expresaba aproximadamente Después de 8 años de una guerra civil Washington obtuvo la victoria y organizó su país En un libro que tenía por título Los grandes héroes del mundo Leí también relatos sobre Napoleón, Catalina de Rusia, Pedro el Grande, Wellington, Gladstone, Rousseau, Montesquieu y Lincoln Se encontró con un periódico, con las revistas Fuerza Popular, empezó a leer ahí las cuestiones diarios, revolucionarios, nacionalistas que hablaban de la sublevención del cantón contra la dinastía Manchú Pasó 6 meses en el ejército muy rápido Fue una experiencia graciosa que te cuento también Y se va construyendo como un lector ferviente y apasionado Y también de los diarios que hablaban de la revolución ¿Cuántos años tenía por ahí? 16, 17 años Entonces entra en una escuela cuando se aleja de su pueblo Pero pronto la va a dejar Y comienza un momento de autoeducación No me agradaba la primera escuela secundaria Su programa era limitado y su reglamento discutible Además, después de leer las crónicas y comentarios imperiales Había llegado a la conclusión de que haría mejor leyendo y estudiando por mi cuenta Al cabo de 6 meses dejé la escuela y yo mismo me elaboré un programa de estudios que consistía en ir a leer todos los días a la biblioteca provincial de Hunan Seguí este programa con conciencia y regularidad Y considero que los 6 meses pasados en esta forma me fueron sumamente provechosos Al mediodía suspendía mis lecturas solo el tiempo indispensable para comprar y comer dos pasteles de arroz que constituían mi comida diaria Todos los días permanecía en la biblioteca hasta la hora del cierre Durante este periodo de autoeducación leí muchos libros Estudié Geografía del mundo e Historia universal Allí, por primera vez, vi y estudié con gran interés un mapa del mundo Leí La riqueza de las naciones de Adam Smith El origen de las especies de Darwin y un libro de moral de John Stuart Mill Leí las obras de Rousseau La lógica de Spencer y El espíritu de las leyes de Montesquieu Mezclaba la lectura de novelas, poesías y relatos de la antigua Grecia con el estudio de la historia y geografía de Rusia, América, Inglaterra, Francia y otros países Él vivía en una hospedería común para gente ordinaria del distrito de Hianxian Sí, además cuando va a inscribirse para estudiar en la universidad solicitó como seis carreras, va viendo derecho y se inscribía en comercio y se inscribía en seis carreras diferentes Finalmente ganó los estudios en economía, comercio, porque también ganó la aprobación de la familia Pero vamos, estudió muchas cosas Y después ingresó en la facultad, en la universidad, parece, ¿no? Sí, era como una escuela superior Bueno, entonces, en el 17 con algunos amigos participa en la fundación de la nueva sociedad de estudios populares Y dice, ella comprendía 70 u 80 miembros y los nombres de muchos de ellos llegarían a ser célebres en el comunismo chino y en la historia de China revolucionaria Algunos se fueron a Europa, a Francia, se fueron muchos y formaron también allí el Partido Comunista pero él viajó por China, se fue viajando por toda China Y antes del Partido Comunista, ¿qué era China? ¿Un imperio? Sí Sí La dinastía La dinastía Pero habla también de que había como una república, pero gobernada por los terratenientes, ¿no? Por los propietarios de las tierras Y Japón, que había entrado ahí a gobernar Bueno, aquí en esta época, dice, bueno, como también se va forjando su idea hasta el marxismo, hasta que se encuentra con más, ¿no? Se casó, se enamoró de una mujer, Yang Kai-Hyu, que era hija de su antiguo profesor de moral Hija del antiguo profesor de moral Sí Cuando nace, se encuentra con el Manifesto Comunista, nace el Partido Comunista en 1920 Y a partir de ahí, pues, empiezan los congresos, las reuniones, con otros compañeros Y se va forjando el partido Y, sobre todo, va a tener mucho peso los campesinos La diferencia entre la Revolución China con la Revolución de la Unión Soviética Es esa, fundamentalmente Porque, claro, eran casi todos campesinos, ¿no? No había industrialización Entonces, con la Revolución China lo que hace es repartir, distribuir las tierras, por una parte Y incluir la industrialización en China Y se empieza a industrializar China Y en ese periodo de su liderazgo, ¿no? Pues, crece La esperanza de vida pasó de 44 años a 65 años en China La tasa de alfabetización subió de 15% a 65% en China Y también el crecimiento económico del país con esas medidas que implantó en China Pues, creció entre un 4 y un 9% interanual ¿No? Y hasta llegar a ser... Eso cuando ya estaba en el poder Eso cuando ya... Ya asume ahí... Gana la Revolución en 1937 con la gran marcha Ahí triunfa la Revolución porque hubo guerra y hubo, ¿no? Hubo guerra, hubo lucha para... Para ganar a la clase... Claro, porque él dice, ¿no? La Revolución no se puede hacer sin las armas Ahora voy a leer una cita donde dice eso Que él dice que hay que tomar las armas para hacer la Revolución Sí, mira... Claro, sí Claro, que el enemigo también estaba armado Entonces, no... No era Gandhi, ¿no? El enemigo, ¿quién era ahí? Los ricos, la burguesía china Los propietarios, claro La burguesía china que era el enemigo adentro del... ¿Qué me ves luego? Claro, porque él es interesante, ¿no? Ha hecho todo un estudio de, en China, quiénes son los enemigos al socialismo Ya dice, claro, incluso hay campesinos que son enemigos del socialismo Entonces, ¿no? Ha estudiado, dice, tenemos que conocer bien nuestro enemigo Para saber cómo tenemos que actuar Y no tenemos que, como se dice, el contrario de sobrevalorar Infravalorar Gracias, ¿no? Que hay que tomarlo a su justa medida para poder hacer frente a ese enemigo El tipo estudiaba muy bien la situación Claro Sí, además dice eso, ¿no? La revolución no es, eh... La revolución no es pintar un cuadro, no es tejer una prenda No, la revolución implica que una clase va a tener que luchar contra otra clase Va a requerir una lucha Claro Claro, también la revolución cultural que hizo, un poquito más adelante La revolución cultural proletaria, que se llama Claro, yo he leído información, ¿no? Que dice que fue sangrienta, que no sé qué Pero es que él lo que pretendía con la revolución cultural, dice aquí Es cambiar las viejas costumbres, los viejos hábitos, la vieja cultura y los viejos modos de pensar Sí, sí, que quería modificar ahí Que quería modificar ahí Por eso, tenía todo un pensamiento para pensar un país Claro Bueno, que todavía hoy siguen trabajando bajo ese pensamiento y bajo ese... Esa forma de organizar No, se abrieron, pero él abrió, ya cuando industrializa a China Claro, por supuesto Se va a convertir después en la fábrica del mundo, que es China, ¿no? Claro, porque tanta fuerza, como decíamos antes, tantos trabajadores 1.300.000... 1.300 millones de habitantes tiene China Claro, y él ingresa entonces al ejército Sí, pero 6 meses duro No, fue como una aventura casi, eso no era el ejército Y entonces, ¿y su vida, dentro de su vida, esa poesía? Porque se ve que debía estar escribiendo con regularidad Porque eso será una muestra de todo lo que ha escrito Sí, además dicen que hay mucho inédito Que escribió mucho, pero que no se publicó Yo encontré esto, pero... No sé si en China hay más libros, en China es de más... Claro, porque eso es lo que también está en nuestro... Claro, la parte de la parte de Tarabuzina Y luego, claro, que es un poeta, lo traemos aquí como poeta, pero que está unido también a la represión ideológica que en nuestro país, por ejemplo, en el idioma español puede estar, ¿no? Claro Ese autor, que es más conocido, como ideólogo Sí, él hizo su tesis, o sea, digo, que él lo pensó, era como pensador, ¿no? Dice, mira, que expuse mi tesis que proponía una nueva distribución de la Tierra en gran escala O sea, el tipo lo proyectó, hizo un proyecto para el país Interesante, porque todavía sigue funcionando y además es que es la potencia mundial Digo, que es la que más crece interanualmente en China Sí, creo que un 11% Es que también lo que legó, ¿no? Es que el líder de China ahora está visto como un tipo muy inteligente Muy bien formado Y además que está rodeado de las mejores cabezas pensantes de toda China O sea, que también legó eso, ¿no? Porque ahora nosotros en Europa Los que están en el poder no son especialmente los más inteligentes No, no Ni los más preparados No se rodean de los más inteligentes Tampoco, es decir, que es un... Los emblemáticos Dicen que Europa va para sí, pero claro, China, pero claro Digo, porque eso es una transmisión también, ¿no? De transmitir que el que esté en el poder Sea el más fuerte, el más deseoso, el más inteligente Digo que es una... Sí, lo nombraron, claro, el líder ya de... O sea, fue como... El líder del Partido Comunista Chino desde que se formó Y después el presidente del país La República Popular China Es un país comunista, pero después el... Porque el líder que está actualmente, que no me acuerdo cómo se llama No me acuerdo cómo decís Sí, el presidente de China El presidente de China que también va a estar durante un montón de años Para realmente poder realizar un plan Para poder hacer algo para el país como Mao y pudo hacer cosas Es decir, que el tipo piensa en el país y lo va a poner en marcha A veces en la televisión china salen hablando niños, ¿no? Y ellos también están educados así, ¿no? El trabajo que yo haga ahora es un trabajo para las próximas generaciones Lo dicen los niños Así nos cuentan, ¿no? Claro, tienen en cuenta a los mayores, a los niños y a los vecinos Claro, porque uno de los peligros democráticos Es que como son las elecciones cada cuatro años Y hay también límites en los más datos Que no dejan que se desarrolle ningún proyecto Porque dicen que va en contra de los autoritarismos Pero en realidad lo que se muestra es que va en contra de cualquier progreso De una sociedad Claro, porque sin... Destruye en lo anterior Destruye en lo anterior Y entonces es una cantidad de dinero tirado porque hacen un poquito Total, porque no está perfecto lo que están haciendo Porque cada vez que ponen en marcha, como si también el proyecto de Mao hubiese sido perfecto Que tampoco se cambian de ideología y arrasan con todo lo bueno No solo con lo malo del gobierno anterior, sino con lo bueno Claro, pero en realidad los que se benefician son las entidades, las finanzas Porque al final lo que piden son créditos para ese nuevo proyecto, destruir lo anterior Que el beneficio no es nunca para el pueblo Claro, mientras que el interés de él era que creciese, que creciese ese ciruelo Bueno, y pasó, ¿no? ¿En qué año murió? Sí, modernizó Murió en... En el 66, ¿no? En el 76 Ah, 76 Ah, sí, me acuerdo cuando era pequeña salió un... En el periódico tenía yo un periódico infantil Y salió así y hizo en Francia, llegó ahí, que yo me interesé así un montón Porque también el tipo cambia de nombre, ¿no? Era Mao Zedong y... Mao Zedong Claro, hay un cambio de nombre, que me acuerdo ahí... Son como dos traducciones, ¿no? Ah... Ah... Bueno, ¿seguimos leyendo los poemas? Sí Nubes de invierno Un Lushi 26 de diciembre de 1962 Nube de invierno, grávidas de nieve Hilachas blancas que vuelan Marchitas las mil flores Muy pocas quedan O las de frío barren impetuosas el alto cielo Un suave, cálido aliento la tierra exhala Siempre los héroes ahuyentan tigres y leopardos Jamás el valiente se amilana ante el oso La flor del tiruelo Ama la nieve que inunda el espacio Que se mueran de frío las moscas Nada tiene de extraño Y otro que se titula A propósito de un poema Del camarada Kuo Moho Según la melodía Man Xiang Yong ¿De qué año? 9 de enero de 1963 En este minúsculo globo Unas cuantas moscas se golpean contra el muro Zumban sin pausa A veces con voz chillona A veces gemidora Se jactan de gran nación las hormigas que trepan por la acacia Pretenden sacudir un árbol los insectos ¡Qué valiente empeño! Ahora, cuando al viento del oeste caen sobre Shagán las hojas Silvan las flechas sonoras Tantas tareas por delante Todas tan urgentes El mundo gira El tiempo apremia Diez mil años es demasiado Hay que aprender el día Aprender el instante Los cuatro mares hierven Se enfurecen las nubes y las aguas Los cinco continentes se estremecen Rugen truenos y huracanes Hay que exterminar todas las plagas Ninguna fuerza es capaz de resistir Retorno a las montañas Chinkang Según la melodía Shui Tiao Ki To Mayo de 1965 Hace tiempo que anhelo alcanzar las nubes Y ahora vuelvo a subir las montañas Chinkang Desde lejos vengo a ver esta vieja querencia nuestra El paisaje se ha tornado nuevo Por doquier orioles cantan Danzan golondrinas Al grato murmullo de los arroyuelos Y el camino orada el firmamento Una vez franqueado Yuan Yang Che No hay sitio escarpado Que merezca una mirada Vientos y truenos brahman Tremolan banderas y estandartes Allí donde los hombres viven Treinta y ocho años Se han deslizado En un simple chasquear de dedos Podemos tomar al brazo la luna En el noveno cielo Y atrapar tortugas en lo hondo de los cinco mares Regresaremos entre risas y cantos triófales Nada es imposible en el mundo Si uno se atreve a escalar alturas Despedido Despedida al dios de la peste Dos Luxi Primero de julio de 1958 El 30 de junio Renmin Ribao Informó Informó que en el distrito de Yunchang Se había acabado con la Se había acabado con la Esquistosomiasis Luego que leí la noticia Tontos pensamientos acudieron a mi mente Que no pude conciliar el sueño En la tibia brisa matinal Mientras el sol naciente Rosa mi ventana Dirigiendo las miradas Hacia el lejano cielo del sur En mi alegría Escribo estos versos Uno En vano estaban tantas verdes aguas Tantos montes verdes Ni el mismo Juan Chú Habría podido con el diminuto bicho Mil aldeas en malezas Los hombres languidecían Diez mil hogares desiertos Canto de fantasmas En la tierra sentado Uno recorre ochenta mil lín por día Se le ofrecen a la vista En esa redonda celeste Un millar de galaxias Si el vaquero pregunta por el dios de la peste Le diré que el duelo y la alegría Se extinguieron por igual En el río del tiempo Dos Los sauces mecen sus miriadas de ramas Al viento de primavera Todos, Yao, todos, Shun Los seiscientos millones de esta tierra La lluvia roja se arremolina en las olas A voluntad del hombre Las verdes montañas le sirven Solícitas a modo de puentes Sobre las cinco cordilleras vecinas al cielo Caen relucientes las asadas de plata Los tres ríos se someten Temblando a los brazos de hierro ¿A dónde quieres irte, oh dios de la peste? Barcas de papel en llamas Y sirios encendidos Iluminan el cielo La hidatidosis será eso, ¿no? Los quistes hidatíricos Que es una... Tengo otro... Es una enfermedad que se... Es un parásito Que anida los órganos Que transmiten los cerdos Se transmite... Hay que decir que el título No es exactamente lo de la peste La peste como enfermedad que se contamina, ¿no? Lo llama peste no porque sea la peste Tengo otro... Diálogo de aves Según la melodía Nien Niu Chao Otoño de 1965 El Kunpen despliega las alas A noventa mil lí se monta Y un violento ciclón desata El silo azul al dorso mira hacia abajo El mundo de los hombres, sus ciudades, sus pueblos El fuego de los cañones lame el firmamento Y acribillan la tierra sus impactos Entre las matas Un gorrión presa de pánico ¿En qué acabará todo esto? ¡Ay, ay, ay! ¡Me voy de aquí a todo volar! ¿Pero a dónde irás? Te puedo preguntar El gorrión responde Hay un palacio enjollado en la montaña de hadas ¿No sabés que dos años hace, bajo la plateada luna de otoño Un acuerdo tripartito se firmó? Además, hay que comer Las papas están cocidas con carne de vaca dentro Déjate de porquerías Mira, el mundo está siendo puesto al revés Ascensión al Lushan Un Lushin Primero de julio del 59 Una montaña en vuelo domina sobre el gran río He saltado hasta su frondosa cresta por cuatrocientas curvas Con mirada fría hacia más allá de los mares Contemplo el mundo Sobre las aguas que cobija el cielo Un viento cálido esparce gotas de lluvia La grulla amarilla flota entre las nubes Que cubren las nueve corrientes Las ondas descienden hacia Zangú Perdiéndose en blanco vaho Nadie sabe a dónde habrá ido el perfecto Tao ¿Se puede labrar su fontana del durazno florido? Voy a leer dos poemas de 1961 Milicianas, inscripción para una fotografía Un Chuenshu, febrero de 1961 Forte Gallardo Actitud resuelta Fusil de cinco pies Bajo el resplando de la aurora En el campo de ejércitos De ejercicios Sublimes aspiraciones Tienen las hijas de China Desprecian las sedas Aman su ropa de combate Respuesta a un amigo Un Lushi Las mujeres chinas son muy importantes en la rama Sí Sobre el monte Chuji Blancas nubes vuelan Con el viento Las princesas bajan de la montaña verde Manchas en los bambúes Son sus incontrolables lágrimas Copiosos celajes de grana Sus túnicas radiantes El lago Tugting Levanta contra el cielo Sus nebosas olas La isla larga Resuena con cantos Que conmueven a la tierra Quiero que esto lleve mis sueños Al espacio inmenso El país de Viskus Rutilando al sol de la mañana La gruta de los anacoretas Un chuechu 9 de septiembre de 1961 Entre sombras crepusculares Un pino vigoroso Nubes revueltas que desfilan Ligeras pero apacibles En la gruta de los anacoretas La naturaleza se supera Infinitos encantos Hospedan las enriscadas cumbres ¿Y cómo muere? ¿Cómo muere? Muere a los 83 años No, de un infarto ¿Se casó? ¿Tuvo hijos? Sí, se casó ¿Los hijos? No lo sé Se casó con la hija del profesor Sí, sí Y... Pero tuvo varias mujeres, creo Sí, tuvo varias mujeres también Al principio Cuando dejó ese caso Con otra que luego fue asesinada O sea, la mataron Eran de... Como eran rebeldes Mataban también Si los cazaban, los mataban Y de hecho, Mao Zedong Estuvo detenido Y se escapó Conseguía escaparse Los fusilaban Revolucionarios Claro, claro Se entiende, ¿no? Claro Y van a dejar en libertad Total, pero mira El chico... Y... Y murió de un infarto Le dieron como tres Se repitió Y una vez ya quedó mal Y después murió Estaba pensando en los últimos poetas Que hemos visto aquí ¿No? Me acuerdo desde Miguel Hernández Por ejemplo, los diferentes ¿No? Todas esas vidas totalmente diferentes Esa producción totalmente diferente Esta me parece alucinante la vida de este hombre, ¿no? Sí, bueno, pero este era un gran trabajador Viste todo lo que ha dicho Era un gran trabajador Por lo que hizo, ¿no? Conseguir una revolución en China Tanto, con tanta gente Y además fue popular Quiero decir, que les hacían participar Que fue, que hacían comités de proletarios y reformados Les daban cursos Claro ¿No? Que iban dando cursos Iban formando a la gente Era popular verdaderamente Era pueblo Pueblo a pueblo Pueblo a pueblo Pueblo a pueblo en el cielo Es increíble, ¿no? Es increíble, ¿no? Es increíble, ¿no? Y después ves ahí toda la gente que lo critica Bueno, eso habla también del deseo De la pulsión, ¿no? De perseverar en las cosas Increíble De no ceder en las palabras Lo que dice él No hay nada imposible Si uno se empeña, desempeña, trabaja Claro, como construir un espíritu en China, ¿no? Que también China está ahí ahora De esa manera, ¿no? Es el país que está progresando sin guerras Sin guerras, ¿no? Que el otro día hablaba el presidente Y le decía a Estados Unidos Que tiene que respetar la soberanía de cada nación Es decir, un respeto Y tenemos que establecer alianzas Otros pensamientos sobre la vida Y sobre China también, ¿no? Otros pensamientos también nosotros sobre China Porque parece que hubiera como un prejuicio, ¿no? Muchos Hacia China Bueno, cantidad de respuestas Bueno, pero tiene razón Cuando amenaza dice Es que yo no entiendo el chino Es verdad que eso es una cosa Que dicen Pero cada vez que ellos hablan más español Bueno, pero sí Pero te quiero ver Los poetas que hemos estado viendo Todos nos hablan de ese descubrimiento De los poetas chinos, ¿no? Nos hablan como un impacto en su poesía Muy importante Que también Europa ahí Enmenaza nos indica Como que en cada país Es el elo de cada país Sí Y hay un aislamiento Con respecto a esa cultura Es como pequeños pueblitos Claro, no hay una cultura universal Que también es algo a conquistar Poder conocer e incorporar Esos poetas de otros idiomas Y bueno, y vemos la labor importante De las traducciones, ¿no? Te deja repasarnos Me parece que es un que lo tradujo en argentino Me parece que es un traductor Bueno, ahora pasamos a Ana Verasco No, no le vamos a quitar el protagonismo No Después de Mao Por ahora no Pero todos se andan a él No, pero tengo una... Estoy tutorando a un estudiante china Ajá 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 Y en este momento hay una gran... Hay una segunda gran revolución No en el mismo sentido Pero hay una reforma agraria muy importante Que se está haciendo en China Ajá Claro, lo que dice Menaza Llevar la universidad a la zona rural, ¿no? Para no que no tanto haya esa despoblación Ellos están trabajando ahora Esa segunda contradicción Proletariado urbano, proletariado urbano Exactamente Que haya un desarrollo Y la formación De esas comunidades rurales ¿Tienes idea de las plantaciones Que están haciendo en zonas desérticas? Sí, es que están introduciendo Una agricultura muy industrial Entonces hay... Y bastante moderna, ¿no? Están dos... Está una agricultura muy... O sea, un campesinado Todavía muy importante Y al mismo tiempo están Metiendo toda la... Una gran modernidad La agricultura industrial Que bueno, que eso también Hay que tener un poco de cuidado con ello, ¿no? Hay que hablar un poco alto Porque si no el público no nos escucha Ah, vale Que está lejos, está lejos Y público extrae Vale, vale, vale Disculpad Bueno, los poemas de Ana Qué bonito, ¿eh? Los poemas de Ana Entonces Ana es la segunda vez Como habíamos dicho Que viene al programa Y tiene un libro publicado Ahora nos trae los ejemplares del... Poemas del segundo... Del siguiente libro Del segundo libro Sí, 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 sí Sí, 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 sí Pero no quiere darme la fecha Eh... No, será... A ver si puede ser en... Para el año... Para el año... Para el año... Para el año... Eso lo dijiste la última vez, ¿eh? Es que no he tenido tiempo Para el año... Para el año... Para el año... Bueno... Bueno, la próxima vez nos traes Algún producto agricultor Y así nos compensamos Ah, vale Bueno, no sé He elegido alguno así al azar ¿Eh? Porque no estoy seguro Un poquito deprisa Y... Y... No sé Eh... Vamos a ver el azar de Ana El azar de Ana Otro Eh... No sé... ¿Por qué el azar? No sé cuál... ¿Por cuál es verdad? No la pienso Tengo... ¿Qué buscas? Uno que diga... Lee este No, 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 no Está buscando uno Ah Pero bueno Estoy en un momento de también como... Eh... Mi poesía es bastante social Ajá Entonces a veces me repito un poco con... Y eso no me pasa a la hora de elegir, ¿no? Siento que... Que... Digo lo mismo en varios poemas, ¿no? Ajá La misma idea, ¿no? Sí Pero a veces hay que desarrollarla, ¿no? La misma idea en varios poemas Sí Es importante tener la idea Ajá Claro Bueno, voy a empezar por uno de los más recientes El sonido de la libertad Llevo un epígrafe de Vicente Alexander La voz que por tu garganta Desde todos los corazones esparcidos Se alza limpiamente en el aire Tejo sonidos de libertad desde el epicentro Alborotada roca de gélidos fantasmas Fuego, bramido magma Pegado a las genistas Crepitar de vientres vivos Por taludes de rafa De rafia cariada Murmullo que acontece Cuando se agita el desaliento Pedaleo sin pausa en el zafio grito Frívolo taconeo ante contumelias Un teclado Donde poner la ruga Esa fue la cota que bordé Al elegir ser mujer En la boca de un cocodrilo Por fin nos aplaudimos Hoy nos vamos a aplaudir Están atentas, escuchando Es que me produce como una cosa así Con esas melodías Chin, chon, chon No hay nada en mí Cruzo el astro Perdón Cruza el astro el horizonte Todo parece despejado La noche trae tornados que agitan las orejas Aunque el ojo permanezca cerrado Luego vienen quimeras extrañas Donde uno piensa ser tejedor Para trenzar un tapiz Que cruce los cuatro puntos cardinales De este a oeste Un lineal de tonos rubios Vestidos de tomates discordantes Estrella, panecillo, boina, perilla Que iban saliendo de un hangar de desechables De norte a sur Un surco de cárdenos y amarillos Limones y berenjenas tocados Por alguna espina errada Apartados del canal del plato y del mordisco Por cánones del dispendio y parecido Tras el tejido Un millar de bocas salivan Con la imagen de algo Enganchado en una rama No hay nada en mí Que se mantenga intacto Cuando el sonido del hambre Transita por la calle Después de nada y sobre todo Después de nada La desesperación se encoge en una bola de lana Los emblemas del jeroglífico se disgregan La lama de la hoja no produce herida La herida de la guerra no promueve sangre Hasta la lluvia dejó de mojar Esa mujer que saltaba el vidrio con un grito Tiene la garganta apagada A su alrededor Solo el silbido del olvido se desgrana Hay un balcón en pena Por ese lanzamiento que acabó en la acera Vuela hacia una nube rota Vuela hacia una nube rota El entusiasmo del niño Desde un patio de colegio La rabia arroja sus cromos al duelo El columpio pierde un habitual cliente La pezuña del cuadrúpedo resbala sobre la piel de toro La estela de la gaviota estorba a la ola No hay fascinación que permanezca Otros pasos Nuevas palabras vendrán a encajarse Sobre la arcosa lavada por la marejada Antes de... Ahora voy a ir... Uno... Que cambia Uno que cambia este La verdad de tus muslos Oh... Erótico Un poquito Sujeta la esbeltez de tus glúteos Viajo por esas zancas Columnas de Hércules abiertas en lengua de glaciar Al torrente marino Un violento costilleo te delata El alboroto de mis labios Inflama el fogoso alambre Que sacude estas zancas Hasta trazar sobre tu rostro Un destello calado La verdad de tus muslos Es lo que esconde tu semblante Bajo la caricia silente de mi boca Soy un corrupto Me escogieron entre las manzanas podridas Para utilizar lo moral a mi capricho Contumelia para entretener a los irritables Pues a la gente del buen porte Un solo vicio la enaltece Desviar la conciencia de los cándidos Sus calderillas no alcanzan la gloria En las grutas del tiempo Se modelan los príncipes insectos Soy un fausto en todas sus longitudes A mi me despertó el crepúsculo El día del poder descosido Y sigo vivo Frente a las lenguas mudas Cementerio en el mar Vomita el mar Tiene las entrañas descosidas De tanta resina de oro negro Secretada en su escollo Su pura bretón en cada gota Las rayas visten de luto Vomita el mar Corrientes aturdidas Acercan fardos al arrecife Los faros han dejado de brillar Cuerpos ausentes perseguidos por la guerra Por el hambre Por el disparate del horror Arrieros de un sueño borrado Brazos que no alcanzan la orilla Torres de vigía perdiendo sus párpados Flotillas sordas Oficiales sin olfato Que solo meten las narices en la arena Al coronar la marea Enmudece todo Brinco de agua En este océano Transformado en camposanto de baldón Abolidas las leyes del mar Se impone el escarnio de la tierra firme Otra postura de mente Poniendo cerramiento al piélago El mar sigue vomitando Pronto Médicos Paren este cólico Paren este cólico Hacia una boca Hay pájaros que sortean tormentas Alojadas en nubes de cenizos Esclavos que ponen cadenas a sus ojos Y construyen pantanos Para no ver el radiante torrente del agua Son afectos desencajados Presos de su tiranía Brindando un pulso a su fantasma Pero el colibrino canta como un árbol cautivo Pero el colibrino canta sobre un árbol cautivo Ni una lira pone cárcel a su copla Su temblor desliza hacia una boca Y pone un verso sobre ese enrecejo sulfurado El sonido de tu risa Cuando aquella oscura nube se alojó en tu tejado Mis párpados olvidaron el sueño Temblaba el arma Al juntar mis dedos con los tuyos Y advertir que tu cuerpo Aún asentía Nubes de desvelo Bramando al mar Tu naufragio Ambulancias Haciendo carreteras Médicos discrepando Entre beneficencia y dolor Se impacientaron los días Pero una madrugada Igualmente repentina Un vencejo asomó a tu ventana Despertando el cosquilleo de tus rodillas Luego fuimos ingiriendo tramos Cada cual superando a su manera la resaca Las cosas volvieron a tomar un molde Hoy, entre uvas y polvorones Me he colgado a un racimo de aliento Al escuchar el sonido de tu voz Cual mago siguiendo a fugaz estrella Aplausos 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 Entre poco Bueno, muchas gracias Me encantaba Ok, genial O sea, que sigue escribiendo ¿Qué? ¿Qué has dicho? Que sigue escribiendo Que sigue escribiendo Sí, sí, sí Que tiene que seguir escribiendo Ok, bueno Y nosotras seguimos la semana que viene Por supuesto Ok, genial Muy bien Hasta la próxima Aplausos 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 Amén.